La verdad que veníamos hace bastante tiempo trabajando o charlando con la gente de Río Grande para ver la posibilidad de llevar adelante este tipo de encuentros. La verdad que venimos contentos porque pudimos llevar adelante esta reunión. Para el día 8 de abril queremos llevar adelante el primer encuentro de tantos escuelistas municipales de acá de Ushuaia con las escuelas municipales de Río Grande. Así que nada, el puntapié inicial para un trabajo a largo plazo. Queremos ir trabajando con 3 o 4 disciplinas, no volvernos locos para ir con un paso firme y de ahí en más ver si esto funciona, ir agregando algunas disciplinas más. ¿Cómo sería este encuentro provincial? En realidad vendrían escuelitas de Río Grande a participar acá con chicos de edad de 6 a 12 años. A ellos les interesa mucho el deporte regional, de ver la posibilidad de venir a hacer esquí de fondo, caminatas, kayak. Hay algunas disciplinas que ellos están mejores que nosotros, que puede ser el boxeo, puede ser el básquet. Entonces nosotros iríamos con esa disciplina e intercambiaríamos en encuentros los días sábados. El primero sería el 8 de abril. También apuntamos a lo social, que los chicos se alojen en casa de familia para que interactúen entre ellos. Hablábamos de que hay muchos chicos de Río Grande que no tienen la posibilidad de conocer Ushuaia. Y hay chicos de Ushuaia que no tienen la posibilidad de conocer Río Grande. Y esta es una buena oportunidad para que, no solamente en lo deportivo, sino también en lo social, los chicos puedan interactuar entre ellos. ¿A partir de cuándo comenzaría a funcionar? A fines de febrero nos volvemos a reunir, ya para definir con qué disciplinas vamos a estar interactuando. El 8 de abril sería el primer encuentro, ya que las escuelitas municipales arrancan en marzo. Ir preparando a los chicos, ir preparando a los profes. Hay toda una logística de transporte y de alojamiento. Así que el 8 de abril, el sábado 8 de abril sería el primer encuentro. Falta definir si es acá en Ushuaia o es en Río Grande. ¡Suscríbete al canal!